Ahí va. Ahí va el carbón, ahí va. Muy bien. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Aquí tengo estos sazonadores. Muy buenos. Cualquier tipo de sazonador de carne seguro pueden encontrar algo muy parecido en sus supermercados. Harina de trigo y de maíz para hacer las tortillas. Papel aluminio. Carne. Esta carne es diez millo. Me gusta a mí el diez millo, como ya saben, por su grasita y su gran sabor. Tengo aquí estas salchichas para asar con queso, papá. Vamos a ver qué tal. Queso chihuahua tipo menonita. Por acá tenemos las verduras desinfectándose. Chiles jalapeños, papitas, chile poblano para rellenar con queso. Cebolla, cebollita para asar. Todo esto está aquí desinfectándose para que no nos pegue el mendigo bicho. Vamos a empezar con las papitas. La neta, la neta, no sé cómo se llaman estas papitas. Son las que había chiquitas. Son buenas. Vamos a usar unas hierbillas ahí para extra sabor, aceite de oliva y los sazonadores. No sé si se hayan dado cuenta o alguien les haya dicho que el papel aluminio tiene una cara donde debe de ir en contacto con la comida y la otra no. Por ejemplo, no sé si puedan apreciar, este es el lado opaco y este es el lado brillante. La comida tiene que ir del lado opaco. ¿Por qué? No sé. Dicen, dicen. Ponemos las papitas. Podemos ponerle también jugo Maggi. Link en la descripción del video. Este papel aluminio es heavy duty. Se lo recomiendo mucho. Pueden usar cualquier tipo de papel aluminio. Si es delgadito, póngale dos o hasta tres capas porque luego se les rompe a la hora de voltearlo. Vamos ahora a rellenar los chiles Poblano. Vamos ahora a rellenar los chiles Poblano. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva. Sazonador. Tapo. Vamos a hacer los demás. Tapo. Vamos cerrándole. Vamos a limpiar la parrilla con este. Aquí. Y supuestamente se le pone la cebolla así para limpiar el asador y para que la carne no se pegue. Dicen, dicen. Esta otra mitad vamos a prepararla también con papel aluminio. Para que se hace. Esto sirve para todos estos condimentos. Ustedes echenle a todos. La parte�ita. Una parte. Una parte. Una parte. ¡Gracias! Vamos a hacer la masa Una taza de harina de maíz Voy a dejar links de Amazon de los ingredientes que encuentre Por si quieren checarlos en la descripción del video salsas, masa para tortillas, etcétera, media de harina de trigo, all-purpose flour, agua calientita con sal, poquito a poco, como una taza, un poquito menos de una taza para esta cantidad de harina. Vamos con las tortillas, la masa, ya está, esta es la prueba de la bolita, agarrar un pedacito, ya que tienen su pelotita, le apachurran, y que no se rompa, que no se quiebre, esté lisita de las orillas, smooth, esta ya está perfecta, y a que no saben que me conseguí. Adivinen. Mi prensa profesional para hacer tortillas. Vamos a ver qué tal quedan, aquí tenemos nuestra bolsita cortada, los sartenes, estén calientes, agarramos un pedacito, más o menos del tamaño de una pelota de golf. Mándale, ven a nomás. Perfecto. Aquí viene el truco con mucho cuidadito para que no se doble. Hay que ver si esta ya se mueve, sí, ya la podemos voltear. Así deben de quedar. Esta es la tortilla ideal, la que se infla, como gordita. Pues vamos a hacer un experimento, cortesía la idea de mi amigo Omar García. Frijoles que todavía me quedan con chorizo. Los ponemos en una tortillita. Creo que el chorizo va así crudo. Está muy fuerte el fuego para esto. Si me va a quemar la tortilla, me voy a comer por acá. Ya sé qué voy a hacer. ¿Qué tal? Ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que esta carnita ya quedó. La cebolla y los chiles también, los frijoles, los frijoles, los frijoles, los frijoles, los frijoles, los frijoles, los cumpleaños y las frijoles y los frijoles. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Los limones Un poquito de jugo Maggi Un poquito de salsa inglesa Salsa de soya Aceite de oliva Y pues claro que sí, no pueden faltar los condimentos multiusos Unas hierbillas Vamos a probar una Perfectas La salchicha con el queso explotó, vean nomás Se abrió y ahí está La salchicha para asar con queso adentro Vamos a empezar con la deliciosa tostada de chorizo con frijoles y quesito A esta le voy a poner de esta salsa molcajeteada que acabo de hacer Si les interesa saber cómo se hace este tipo de salsa le puse habanero esta vez Díganme, déjenme saber en los comentarios y aquí les voy a dejar un video donde sale cómo la hago Está buenísima Está buenísima Vamos a ponerle a la tostadita Esta salsa trae habanero y cilantro Jitomate, cebolla y ajo Cositas deliciosas Y ahora vas a ver El chorizo se hizo perfectamente bien Delicioso Con la tortilla doradita y crujiente Muy bueno, gracias Omar Excelente receta Esta es la botana previa a los taquitos de carne asada Ahora vamos a ver cómo quedaron los chiles rellenos Vean esto, qué belleza Perfecto Ahora vamos a ver las papitas Perfectas Vamos a partir una, a ver qué tal Perfectamente bien cocidas Para un poco extra sabor Abrí todas las papitas Y le puse un poquito de mantequilla Para que se les derrita Así quedan más jugosas y deliciosas Vamos a empezar preparando una salchicha Vamos a empezar preparando una salchicha Vamos a empezar preparando una salchicha Se me olvidaba Vamos a ver como quedó la cebolla Vámonos Vean esto, vean esto Vean nada más Suavecita Deliciosa Esta cáscara Pues esta no se come Perfecta Pues esta cáscara Pues esta cáscara Pues esta cáscara Pues esta cáscara Va para dentro Sweet baby Jesus Creanme Muy buenos Pues esta cáscara 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 Increíble Increíble Vamos a probar ahora El chile poblano Con queso Las papitas Y la cebolla en aluminio No pica realmente Tiene un sabor Muy 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 intenso Muy rico Entre amarguito Dulce Delicioso Y con ese queso Cremosito Queda perfecta La combinación Se me doró Un poquito De más La tortilla Pero no importa Déjenme decirles Que el cilantro Y la cebolla Fresca Son esenciales Para ese saborcito Delicioso Vamos a ver ahora Estas papitas Las papitas A mí me gusta Ponerle un poco De salsa Botanera Salsa Valentina La que sea Mmm 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 La cebollita Con limón y sal Suavecita, se desbarata en mi boca esa cebolla Haz de cuenta que se derrite como mantequilla en la boca Que rico Un saludo muy especial para mi buen amigo José Laureano en Guadalajara, Jalisco Y a toda su familia Muchas gracias José, muchas gracias familia Por ver mis videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!